Toda la gente que sigue Novela Lounge, los invitamos a ver el sexo débil, no se lo pierdan por cadena 3 todos los días a las 9 de la noche. ¿Qué tal con tu personaje, Raúl? Contento, muy contento. Antes es un personaje que me ha enseñado mucho a mí como actor. Creo que la gente también lo estima bastante, entonces pues ahí vamos, todavía nos faltó un buen camino por andar, pero muy contentos. ¿Qué te está dejando este proyecto, esta novela? Pues sí, hazle para allá, esto. Le convivió con toda esta gente y eso es lo que más agradece, eso es lo que nosotros hacemos el trabajo para ellos, para que estén contentos. Y este tipo de cariño que nos regresan para nosotros es nuestro pago, más allá de lo económico, es nuestro pago que la gente nos escriba y nos siga todos los días en el sexo débil. ¿Qué se viene para tu personaje? ¿Sorpresas? Sorpresas que son sorpresas, tienen que quedar como sorpresa, pero no se la pierdan, miren cosas muy interesantes para todos los personajes. Gracias.